Esto se acaba y se acaba hoy mismo, ¿tamos? Pues no, perdón, es que por ahí no va el pedo. No se preocupe, jefa, algo averiguaremos. Sergio, tu amigo este, ¿cómo es? Ese vato es un hijo a la chingada, pero pues, ¿qué le va a hacer? Llámale. Está bueno. Ahora que el acuerdo entre tus hermanos y los sinaloenses de Shingo, nos deja con una oportunidad. Podemos usar la infraestructura de tu familia, sus rutas para pasar nuestra mercancía. ¿Y cuando el producto esté al otro lado, qué? Cuando esté en Estados Unidos, pues. ¿Qué se te ocurre, pues, patrón? ¿Y si vamos a hacer esto? No. 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 No esperaba volverte a ver. Pues ya ves. Y mucho menos en tan buena compañía. Me pareció buena idea que nos conociéramos todos. Necesitamos más. Sí, pues, son nuestros ahorros de domingo. ¿Verdad, Chabalita? Estoy suponiendo, entonces, que nos traes un remedio para correr este mal que nos va a matar a todos. A ver. Es mucho. Cuéntenle a la gente otra historia. Y cuando salgan los resultados preliminares, pues todo el país se va a dar cuenta que Cárdenas va ganando. Acabo de haber servido, tú pero ganaste. Pero habrá ganado. Les vas a robar todas sus esperanzas. ¿Quién va a votar por un perdedor? No sé. Se van a tener que esperar seis años para volverse a formar. Y a cambio, para un naco de mierda, así como tú, ¿verdad? Fíjate. Nada más que te voy a decir algo. Estas personas a las que yo represento, Félix. Listo, ya quedó. Es justo lo que me pidieron. Es justo lo que me pidieron. Lo pueden llamar. Pinche iguales. No. Pinche Félix. Setenta toneladas. Es una locura, Benjamin. ¿Te imaginas? Félix lo único que quiere es asustarnos a todos. Acaba de convocarnos a todos en una reunión. Y nos quiere volver a chingar. ¿Qué puedo hacer? Tal. Y nosotra. Gracias por ver el video.